Tendremos que volver a casa ya, ¿no? Sí ¿Eh? ¡Hay un intruso en casa! ¡Nos van a robar los juguetes! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿La puerta está abierta? Sí Espera, espera Cuidado, Iván ¿Qué pasa? Cuidado ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? A ver, vamos a entrar Pero, ojo, eh, cuidado ¡Qué miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué chulo! Bueno, por lo menos parece que no nos han robado nada ¿No? Sí Solo nos han puesto algo En vez de robado ¿Quién habrá sido? Será el terres misterioso, seguro Puede ser Puede ser que sea el terres misterioso Pero no lo sabemos Yo iría a ver Las cámaras de seguridad Porque si no, no podemos tocar esto, ¿eh? Vale ¿Vale? ¿Sí? Sí Vamos a ver, venga Vamos Vamos Chicos ¿Estáis listos para ver la cámara de seguridad? Sí, sí No sabemos lo que hay dentro Le damos, ¿eh? Sí Allá va ¡Blaska! Vale El terres misterioso ¿Qué hace? Terres misterioso hace cosas raras a veces, ¿eh? ¿Verdad? Sí A ver, ¿qué está haciendo? Ah Creo que usted le está dando besos ¿Está olisqueando? ¡Ah! Ya sé Es que como hay huesos en el tapizado del sofá Hay una calavera, ¿verdad? Sí Y a lo mejor, como es claro, es un hueso ¿No? Sí ¿Y ahora se ha tumbado? ¿Qué va a hacer dormir? Me está diciendo que es suave, que es el sillón Ah, vale Porque es súper suave Es muy suave, sí ¿Y ahora qué hace? ¡Ah! Está viendo lo que hay en la mesa Ah, es el libro de Dani Lleva De Dani Lleva Los libros Ha pillado los libros de Dani Lleva Pero está viendo el libro Le encanta Sí ¿Y ahora? ¿Y la gorra? ¿Qué hace con la gorra? Se la está intentando poner Pero con manos de bebé no puede ponerse No llega, no llega Pues le costará rascarse la espalda Sí, se enfada un poco, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira No puede No, pues le costará rascarse la espalda al final Hola Se ha tirado la gorra Se ha enfadado, ¿eh? Ha tirado la gorra No pasa nada Amigo, tranquilo, ¿eh? Es que no se puede poner la gorra Claro Bueno ¿Y ahora qué hace? Está haciendo ejercicio ¿Haciendo ejercicio? No, o no sé O a lo mejor es que está preparando donde pone El sitio para poner la caja sorpresa, ¿no? Sí Va a ser eso, creo, ¿eh? Sí Sí, lo ha eliminado y va a estar Está haciendo la magia La apareció de repente Y es un blue Toma ya, ¿eh? Bueno, es lo que hay abajo ¿Y ahora qué hace? ¿Está bailando o algo? Sí, está bailando porque ahora está alegre por poner eso Sí Oh, mira Ha dicho a un buen chico Sí ¿Verdad? A ver A ver, ¿qué hace? ¿Me está diciendo algo? Me estará diciendo Pórtate bien No rompas nada Y ahora, mira Vuelve a olisquear el libro Y ahora creo que se lo va a llevar Claro Por eso A seis Por eso no los encontraba Se los ha enseñado Se los ha Se los va a llevar, ¿eh? ¿Pero te has dado cuenta lo grande que es el Terrex misterioso? Sí Porque la caja es grande y parece minúscula Bueno, pues ya sabemos que es el Terrex misterioso ¿Vamos a abrir la caja? Sí A ver, ¿qué nos ha traído esta vez? Venga, vamos Será todo de dinosaurios, como es de luz Bueno, chicos Pues parece que el Terrex misterioso nos ha cambiado Los libros de la cuarta edición Del secreto de los dinosaurios Por este Dinosaurio sorpresa ¡Guau! He contado las puertecitas y hay quince Vale ¿Vale? Así que yo creo que deberíamos turnarnos, ¿no? Sí ¿Quién va a empezar primero? ¡Yo! Yo lo he dicho primero Piedra, papel, tijera Venga Vale Piedra, papel, tijera Parece que ha ganado Evan, ¿no? ¡Qué brazo! Ha ganado Evan, así que va a empezar Evan Vamos a mover esto un poquito A ver si pesa Bueno, deja un poquito Amiguitos, voy a abrir En la lengua ¿Sabes qué es? Son Son dinosaurios Son dinosaurios El esqueleto Hazlo tú mismo El esqueleto Y después lo metes en el esqueleto Y haces una figura de dinosaurio Sí A ver, que hay más También hay otro más Hay dos Claro, porque será uno para cada uno, ¿no? Y el triceratops Nos dan el triceratops y el triceratops Abre uno que lo veamos El otro es un triceratops bastante chulo O sea, tenemos un esqueleto Y luego Y también tenemos aquí esto Y luego hay pastas de colores para hacer la figura, ¿no? Para hacer la figura Y que te pueda salir eso Qué chulo Sí ¿Lo hacemos luego? Es chulo, sí Sí Sí, luego Bueno, le toca a Dani, ¿eh? Bueno Dani, ¿cuál vas a elegir? Pues yo voy a elegir el de detrás de la pierna El de detrás de la pierna A ver ¡Hola! Cartas de dinosaurios ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! Esa es blue, ¿no? Sí ¿Las abrimos o qué? Sí El T-Rex El T-Rex, el T-Rex Tenemos que aprender a jugar al juego este, ¿no? ¡Wow! Pero ¿cuántos T-Rex me han tocado? ¿Mosasaurio o Mosasaurio? Claro, es que yo creo que son grupos de cartas Uno es el del T-Rex, otro es Mosasaurio, otro es Teranodon, Apatosaurus Y, no sé, tenemos que aprender el juego, ¿vale? Sí Luego lo miramos ¡Atención! ¿What? Creo que ahora le toca a Evan abrir una compuesta Sí ¿Cuál vas a abrir? Esta A ver Esta ¿Qué habrá ahí dentro, Evan? ¡Hola! ¿Esto es un velociraptor? No Es un Coelurus Coelurus Lo voy a abrir Mirad, amiguitos, qué bonito el Coelurus Coelurus El Coelurus Es un poco difícil de decirlo Sí, tiene un nombre un poco difícil, ¿verdad? ¡Ay! ¡Tiene la pata! Lo de la pata, Evan Sí Le tenemos que pasar la aplicación, ¿no? Sí Y tiene azul como oscuro A ver, la carta Es súper veloz, ¿eh? Sí Tiene 10 de velocidad Es igual de veloz que el velociraptor Dani Te toca A ti A ti ¿Cuál vas a abrir, Dani? Pues a ver qué hay debajo de la puerta A ver qué hay ahí ¡Hola! ¡Un Terrens! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dinosaurios de Lego! Un pack de Lego Creator Se puede hacer un Teranodon Un T-Rex Y un Triceratops Pues yo quiero el T-Rex ¿Qué pasará? Pues yo quiero el T-Rex Como siempre El T-Rex Oye, qué chulo Esto sí que lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí Mola un montonazo Pero se hace el T-Rex, que es chulo Este es el T-Rex, vamos, el más chulo de los tres Evan, tu turno Vale A ver, a ver Este Aquí Aquí hay un montón de compuertas Tú vas siempre a las compuertas grandes, ¿eh, amigo? Sí, para que me toque algo grande ¡Tarán! ¡Otro dinosaurio! ¡Otro! ¿Qué es? Es un... ¿Dónde está el nombre? Sí Sí Es que es un poco difícil Es T-Rex Es T-Rex Es T-Rex Sí, es T-Rex Me ha tocado Está bastante chulo, ¿sabes? ¿A cuál se parece? Sí ¿A cuál? Al pack de dinosaurio y al Triceratops Y al Sinoceratops, ¿no? Y al Sinoceratops es el que más... Yo creo que es de la misma familia ¿Ah? Sí Y a ver, y a ver La fuerza ¡Oh! Seis Este sigue fuerte Y también tiene... Ahí es un poco lento Tiene seis de fuerza Tres de velocidad Tres de inteligencia Bueno, muy listo, muy listo ¡Hala! ¡Hala! Y cinco de ataque ¡Mira, Dani! Me ha tocado un estiracosaurio Dino Rival, además El estiracosaurio Y además tiene la huella Sí, también lo tenemos que escanear, ¿no? Sí Cuando mueves la cola, mueve la cabeza, ¿no? Sí, es que da cabezas Como todos los Triceratops Y todo Como toda la familia de Triceratops Dani, te toca Vale Yo voy a abrir aquí ¿El qué? Aquí ¿Ahí? Ese ¡Hala, el monososaurio! No, es el plesiosaurio Ah, se me había olvidado el nombre Es plesiosaurio ¡Qué chulo! Es muy chulo el plesio Ya siempre vais a los huecos grandes, ¿eh? Para que nos toquen Y nos abri los juguetes Tiene Tres de fuerza Cuatro de velocidad Dos de inteligencia Inteligencia Y cuatro de ataque Es muy chulo Mueve las aletas, ¿no? Y también mueve la cabeza, mira A ver Sí, sí Sí, te quiero No, no, no No te quiero Allí está la carta del plesiosauros Es muy flojo uno, ¿eh? De todo Es uno de los hainas Flojo uno de fuerza De velocidad De inteligencia Y de ataque ¡Uy, qué flojo! Evan Te toca a ti A ver, a ver Esto A ver Esto, que es una ¿Te vas a ese lado? Sí A ver, dale ¡Hala! ¡Hala, qué chulo! A ver Mueve las alas Que cresta más chula ¿De verdad? Sí Tengo la Tiene la huella Tiene la huella La huella para escanear también Y también La cara es un poco rara Y mira Soy un tapejara Amiguitos Soy un tapejara Amiguitos Abre la boca también Sí Y el tapejara se va aquí ¿El tapejara se va con lo demás? Sí ¿Cuántos llevamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Pues estamos casi a mitad Porque son quince en total ¿Vale? Oye, chicos Como hemos llegado a la mitad Nos vamos a hacer una fotito Para Instagram ¿Vale? Sí Así que ¿Estáis listos? Mirando aquí Uno Dos Y tres ¡Son risas! ¡Avenlo! Muy bien Os ha salido muy bien la cara de Canelo Bueno, ¿a quién le toca? A ver ahí Y voy a abrir Dentro del pie ¿Vas a abrir dónde? Aquí Detrás del pie Ah, en la base Vale Venga, a ver Vas a abrir algo muy fino A ver qué hay ahí Anda, creía que era la pato Pero no Llegó el brazo ¡Hala! 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 Es un ¡Hala! Tanto tiempo Sin tener uno de estos Y nosotros Queríamos tener uno De estos Sí Para despertarnos ¡Ja, ja, ja! Un reloj, chaval Un reloj ¡Qué chulo! Un reloj De dinosaurio ¿Qué? Es un reloj De terrestre Esta ruedecita Sirve para poner la hora Pero después se moverá De verdad La hora que es De verdad Claro, claro Esto pones la hora Y luego se mueve Él solo ¿Sabéis qué hora es ahora? La hora de abrir ¡Más! ¡Más! Madre mía, chaval Qué listo que es Evan, te toca ¿Cuál vas a abrir? Este Ajá ¡Hala! ¿Qué es esto? Pistolas de dinosaurios ¡Wow! Son pistolas de Jurassic World ¡Qué chulas! ¡Laser tag blasters! ¡Hay dos para cada uno! Pues vamos a verlas Bueno, hay dos Una para cada una Quieres decir Sí, una para cada uno ¡Cállate! A ver A ver Oye Creo que tenemos que abrir esto ¿No? Estas pistolas Creo que me vendrían Súper bien ¿Me las dejáis a mí? No ¿No? Son nuestras Vale No, no, no Son nuestras ¡Eh! Un momento, un momento Un momento Que están apagadas Mira, mira Aquí tiene el botoncito Atención ¿Lo encendemos? Sí Silencio, a ver ¿Qué pasa? Ya está lista ¿A dónde se le puso? Aquí ¡Quietos! Yo creo que ya sé Para qué son Las pistolas estas Porque tienen un modo De funcionamiento Que esto lo veremos En un... Es la llamada De abrir otro Es la llamada De abrir otro Bueno, tiene varios botones Pero yo creo que esto Lo veremos en otro vídeo ¿Vale? Dani Vamos con el número 10 Sí ¿Cuál vas a abrir? Pues este Venga, dale ¿Qué? ¿Cuántas cosas hay? ¿Qué es? Un montón de cosas Son pequeños kits de excavación ¿No? No Son pequeños O sea que vamos a hacer Vamos a hacer Excavaciones Excavaciones ¿Sabes lo que pasa? Que creo que te pueden salir varios Sí Y por eso... Vale Bueno, pues son keys de excavación ¿Qué os parece? Esto es para mí Y eso es para ti Vale Sí Nos aproximamos al final De las aperturas Vale, pues ahora me toca Le toca a Evan, el emocionado ¿Entonces qué vas a abrir? Este A ver ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hala! Esto creo que es un juego Es un juego de... De robarle los huevos Dino Crunch se llama Dino Crunch ¿Y hay qué? Aquí hay un dinosaurio Con los huevitos Ah, sí, sí, sí Debe ser así Debe ser un juego De abrir los... De robar los huevos o algo Lo tendremos que probar, ¿no? Sí Dani Tu turno Tu turno Voy a abrir Tengo uno de la familia Ah, ese está como escondido, ¿eh? Pues allá Hola, pues es un dinosaurio Sí A ver Es que es un... Está un poco difícil También de sacar ese ¿Qué es? No sé, pero lo voy a leer A ver Protoceratops Este sí que está fácil de leer Protoceratops Hay que abrirlo, venga Sí Este es de los primeros De los primeros que salieron De Jurassic World, ¿eh? Sí ¿Verdad? Y es chulo además, ¿eh? Son de mis colores favoritos Bueno, ¿es Dino Rival? No Es Dino Rival No, no es Dino Rival Porque esto es de la primera serie Que no estaba... Pero sí que está la huella ¿Ah, sí? Anda, está la huella Pues también lo tendremos que escanear Vamos al número 13, ¿vale? Vale Venga, va, a ver Aquí, esta Esta es fino, será algo fino Vale ¡Hala! Son pastas de dientes ¿Cómo que pastas de dientes? ¿What? ¿De dinosaurio? Guau, que esto ya lo teníamos Entonces, ¿son para el T-Rex? ¿O para vosotros? No Creo que hay algo más Bueno, bueno, no hay nada más Estas pastas de dientes ya las conocemos Porque ya teníamos uno, ¿verdad? Sí Y una para cada uno Pero a qué mola Sí Mirad, amiguitos Aquí hay un cepillo de dientes Una tapa de tapar en cepillo de dientes Y una pasta de dientes ¡Hala, qué chulo! ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? Y mirad, amiguitos Tiene una ventosa Para que... Para... Para pegarlo, ¿no? Para pegarlo A ver Y aquí está Blue A ver Es verdad Es para que se sujete Esto para... Eso es la tapa La tapa ¿Y la pasta de dientes? La pasta de dientes está aquí Es muy chula Es muy chula Dani, Evan Solo quedan dos puertecitas Le toca el turno a... Dani ¿Cuál vas a abrir? Pues este ¿Ese? A ver ¿Qué hay? ¡Hala! Una linterna de... De... De dinosaurios ¿Qué dices? Una Es una linterna ¿Sabes lo que es esto? Es un proyector Esto es para... Sí, es una linterna Metes estos discos Y se ven imágenes de... De dinosaurios En la pared Sí Esto sí que lo tenemos que probar, ¿eh? Sí Pero hay que ponerle pilar para que funcione Pues creo que no Creo que si quitas esta solapita Ya va Quita eso blanco Vale, pues... A ver, dale al interruptor ¡Ajá! Yo quiero... Un disco El rojo El rojo El rojo Vale Mira, Dani Eso lo tiras hacia detrás Tíralo hacia detrás Y ahora pones el disco Ya está Ya está, ya está Porque eso tiene que sobresalir Para que le puedas dar vueltas, ¿vale? Ahora le das a la luz Y se proyecta una imagen Vamos a donde esté un poco oscuro, ¿vale? Sí Bueno, un montonazo este Es un... ¿Qué es? Es un lagarto Es una especie de lagarto Qué chulo, ¿no? En una jaula Hola, chavales Es un... Un cráneo de T-rex Un cráneo de T-rex ¿Dientes de T-rex? ¿Un antinosaurio? Sí ¡Hala, qué pasada! Oye, chicos Esto está muy chulo Y aún nos quedan Un par de discos más, ¿no? Sí Vamos a seguir abriendo, va Que solo queda el último Venga, vamos Evan ¿Qué? Hemos llegado a la última sorpresa Veo que la tienes pillada ya Sí Abrimos a ver qué hay Sí ¡Hala! Parece que es una caja de Jurassic Jurassic World ¡Es un juego! Jurassic World Escape Es un juego de mesa de Jurassic World A ver Pues de esto A esto sí que vamos a tener que jugar Una partida, ¿no? Sí Aquí está todo Bueno, hoy no Pero otro día jugamos una partida, ¿vale? Sí ¿Os han gustado las 15 sorpresas De la caja misteriosa Con forma de dinosaurio Que nos ha dejado el T-rex misterioso? ¡Sí! ¿Sabéis que hay un vídeo De cómo se hizo esta caja En el canal de la familia de Dani Llevar? No Pues sí, 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 sí Ahí está Para todo el que lo quiera ver ¡Atención, Eva! ¿Qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la caja? El Coelurus El Coelurus es el que más te ha gustado Son las pistolas neutralizadoras de dinosaurio Amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡No voy a probar todas las cosas! ¡Ya! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!